Hola, hola. Soy Roy Bontey. Aquí estoy otra vez. Había un corte. Soy Roy Bontey. Mi pregunta para ti. ¿Quieres crear un gran negocio de Network Marketing? Entonces, si quieres crear un gran negocio de Network Marketing, debes ser un profesional en el Network Marketing. Un amateur nunca va a crear un gran negocio. Pues voy a compartir cuatro indicadores y entonces tú mismo puedes decidir si eres un profesional o todavía un amateur. No pasa nada si eres amateur porque siempre puedes aprender nuevas cosas y puedes mejorar. Pero un profesional de verdad trabaja su negocio como un negocio. Y dentro del Network Marketing hay muchísimas personas que tienen su negocio de Network Marketing pero no lo tratan como un negocio de verdad y entonces nunca van a llegar a los éxitos que esperan. Mientras si tratas tu negocio como un negocio, vas a ganar como un negocio. Pues uno de los primeros indicadores si eres un profesional o no es que un profesional hace un plan y trabaja su plan. Yo muy a menudo pregunto a, por ejemplo, clientes de coaching. Digo, ¿tienes un plan? Un plan de trabajo. ¿Qué es tu plan? Y entonces me aburren con, por ejemplo, enseñar qué son sus sueños. Sueños no es un plan. Tus sueños son una meta. Son un destino. Si tú quieres llegar a tu destino necesitas un plan. Un plan de acciones. Un plan que cada día trabaje. Trabajas. Pues pregúntate. ¿Tienes un plan? Sabes exactamente cuántas personas debes prospectar cada día para llegar a tu meta. Cuántos seguimientos debes hacer. Cuántas entradas de marketing debes crear. Cuánto tiempo de desarrollo personal debes hacer. ¿Tienes un plan como este? Un profesional tiene un plan. Y trabaja su plan. Este es lo más importante. Puedes tener un plan, pero si no haces nada con este plan, tampoco ayuda. Un profesional no queja o no culpa. Un profesional busca soluciones. Conozco a muchas personas que cuando hay obstáculos directamente quejan o dan la culpa a otras personas o las circunstancias. Un profesional no queja y no da la culpa. Sabe que todo lo que encuentra en su camino, porque es negocio, vas a encontrar obstáculos. Sabe que él o ella debe solucionarlo. Y siempre intenta buscar una solución y no da la culpa a otras personas o a las circunstancias. Busca soluciones. Un profesional es independiente. Quiere decir que no apoya a otras personas. Es igual si es para hacer el trabajo o, por ejemplo, cuando encuentra problemas, obstáculos. Busca soluciones él o ella misma. Esta es una de las cosas de un profesional más importante también en esta industria donde trabajamos como equipo. Porque trabajar en equipo no quiere decir que debes apoyar a tu equipo o tu equipo apoyar a ti. Un profesional es un profesional es un detallista. Un profesional es un detallista. Un profesional en los negocios sabe qué importantes son los detalles. Pequeños detalles. No solo las grandes cosas. Por ejemplo, si alguien dice que es tu email. Y tú tienes 26 emails de varias empresas antiguas. Son detalles que un profesional no hace. Un profesional sabe qué importante es ser conectado con email, medios sociales y sabe si tienes 26 emails que vas a perder información y este es mal para tu negocio. Son ejemplos simples y puedo hablar. Hay millones más, quiero decir, pero lógicamente no son millones más, pero hay muchos indicadores más donde tú puedes ver si tú eres un profesional o no. Incluso sobre los cuatro acabo de explicar. Puedo hablar en las próximas horas, pero creo que es más simple para darte algunos ejemplos. Pues he apuntado algunas cosas que a mí me pasó. Gente que me preguntan algo y, por ejemplo, dice yo no encuentro este. Mi enlace, este vídeo, esta formación o lo que sea. Y entonces dicen, digo, yo, bueno, está en tu back office. Y vez tras vez me dicen, es que no recuerdo mi contraseña. ¿Sabes estos detalles? Si tú tienes un negocio y cada día no puedes encontrar la llave de tu persiana, un negocio físico, ¿qué negocio tienes? Tu back office de tu back office de tu empresa es lo más importante. Allí son tus ganancias, allí son formaciones, allí tienes todo lo que tienes, lo que necesitas para tu negocio. ¿Cómo puedes olvidar tu contraseña de este? Detalles. Por ejemplo, el ejemplo que acabo de decir, este pasa muchísimo. Dice, oh, yo no sabía de, por ejemplo, este evento. Ah, pero hemos mandado un email con toda la información. Ah, sí, pero casi nunca compruebo mi email. Este es poco profesional, ¿verdad? Otro ejemplo. O te preguntan cómo hacer algo. ¿Cómo debo hacer este? Bueno, hazlo así. Y entonces reaccionan, ah, no, yo no creo que este funciona para mí. O yo no creo que este es la manera para hacerlo. Este es un típico amateur. Pues, si tú reconoces algunas de estas cosas en ti mismo, pues, toma la decisión de cambiar estas cosas. Un profesional es detallista, independiente, no queja, tiene un plan y hay muchos más. Pero si tú ahora escuchas algo y piensas, uh, tampoco tengo un plan, tampoco tengo todo bien preparado, entonces ahora es el momento para empezar. Nunca es tarde. Ser un profesional en este negocio tiene un avance enorme. ¿Y sabes qué es? Puedes crear un gran negocio. Si reconoces algo de estos indicadores en ti mismo, cambia. Si reconoces algo de estos indicadores en personas, en tu equipo, cuidado con este. Porque son personas que van a perder tu tiempo. Siempre quejan, siempre dan la culpa en otros, nunca pueden hacer el trabajo solos, no tienen idea qué hacen. Cuida, cuidado con estas personas porque pierden mucho tiempo. Pues, ser un profesional de verdad es la única manera en esta industria, en cada industria supongo, para llegar a la cima, para tener grandes éxitos. Y lo bueno de Network Marketing es que cada uno puede llegar al éxito. Cada uno puede crear un gran negocio, mientras tú decides que quieres ser un gran profesional. Y si tú quieres ser un profesional en el Network Marketing, un Network Pro, entonces igual la Comunidad Network Pro es algo para ti. Porque es nuestra misión de crear profesionales en el Network Marketing. Tenemos esta misión que queremos que tú tienes el éxito que buscas. Y vamos a ayudarte con este. Pues, si quieres más información sobre la Comunidad Network Pro, la única comunidad para networkers en español, si quieres más información sobre el Network Pro, puedes ir a soyunnetworkpro.com Nos vemos en otro vídeo. Chao, chao.